Ante todo, buenos días. Les quiero agradecer a cada una de las personas que están acá, a los funcionarios, amigos, compañeros, a los muchachos de obra que siempre nos dan una mano. El cementerio está como está, no solamente por la gestión mía, sino simplemente también por la gestión de los compañeros que ayudan en todo momento cuando uno los necesita. También hay que reconocer, quiero reconocer el trabajo del personal, del personal del cementerio que trabaja todos los días para que también esto esté como está. Tienen un trabajo duro porque trabajan continuamente con el dolor, el dolor de los vecinos, de amigos a veces, y tienen que hacer un trabajo que la verdad que es muy duro y que a veces por ahí no se lo ha reconocido. En mi caso personal se los quiero reconocer porque me parece que ellos son los verdaderos balbartes de que tiene este cementerio, porque son los que ellos trabajan todos los días y que a veces se encuentran con cosas que no son tan buenas. Después siempre agradecido a los compañeros que vinieron acá. Bueno, el secretario de Gobierno en este momento está en una reunión, pero nada, agradecido, la verdad me hacen sentir muy querido. Pumba, Darío, a todos mis amigos, tengo amigos acá de la vida, compañeros, a los funcionarios de la policía local que hacen también lo posible para que este lugar tenga seguridad todos los días. Villares, muchísimas gracias por estar acá también, para mí es importante. Por ahí lo veía el Capitán Arguello, acá está también. La verdad le agradezco su presencia y la presencia de todos ustedes, porque la verdad esto lo hacen entre todos, lo hacemos entre todos y ustedes son también partícipes, mis compañeros de trabajo, de la agrupación, de la Secretaría de Gobierno, que también hace un esfuerzo enorme para que este cementerio esté impecable. Así que les agradezco a todos por haber venido. Muy agradecido. Agradecerle al Intendente Mario Ishi, y bueno, tener el cementerio como está también es parte de la gestión de él, así que en estos 15 años, la verdad, estoy muy agradecido por darme la posibilidad de ser hoy un funcionario y ser el director del cementerio.